Gracias por continuar con nuestra emisión de CNC Noticias Tuluá. Con la implementación del decreto presidencial de extender el aislamiento obligatorio, las empresas de transporte están a la expectativa para la reactivación de sus servicios. Con un transporte corto y días específicos, viene trabajando la terminal de transporte terrestre en la Villa de Céspedes, pues está a la espera de la total reactivación del servicio por parte del gobierno nacional. Nuevo, como tal, pues no, estamos sin despachos. El Ministerio de Transporte no ha autorizado despachos. Están saliendo buses muy esporádicamente, un bus un día, un bus otro día. Pero entonces, así sea para un bus, debemos cumplir con todos los protocolos que el Ministerio ha puesto en marcha. Tanto personal administrativo, conductores y pasajeros deben cumplir con la normatividad establecida para entrar o salir de la ciudad en los buses. Para despachar un bus, debemos, a las personas que ingresen al terminal, se debe tomar la temperatura, que no esté más arriba de 36 grados, que no llegue a 37, para que puedan ingresar al terminal y puedan viajar. Hay lavado de manos, desinfección, se desinfectan los equipajes, maletas, bolsos, para que puedan ingresar al bus. Para cumplir con la normatividad y poder brindar un servicio adecuado de transporte, la terminal adoptó otras entradas para los pasajeros. La entrada se hizo por el túnel porque en un momento se pensó que se hiciera la fila afuera en la calle, ¿cierto? Pero por comodidad escogimos el túnel para que la gente esté adentro, si llueve no se moje y no le dé calor. El transporte se activó hace unos días en la ciudad, pero la comunidad debe obtener sus tiquetes con anticipación por vía internet. Hace más o menos 15 días, hace más o menos 15 días ya Estudio de Palmira despachó un día un bus, de pronto otro día otro y así. Estudio de Palmira ha abierto 20 tiquetes por internet. Entonces cuando tiene el cupo ya la gente entonces ya dice vamos a viajar. Los buses que más se mueven acá son Cali, Rutas Cortas, Cali, Buga, Buga de Grande. Los buses son de 12 pasajeros hasta 20, 20, 25. Y en este momento un bus con capacidad de 20 pasajeros por norma del gobierno, del Ministerio de Transporte, solo puede viajar con el 35% de su capacidad, o sea 7 u 8 pasajeros.